Algo está pasando en la fiesta Freeway. En menos de un mes, dos de sus integrantes se separaron de la agrupación y un ex vocalista despotricó contra Max Méndez. Todos los detalles se los traigo en Famarazzi a continuación. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Iniciamos el Famarazzi Nacional con la impresionante foto en la playa de Ligia Roca. La guapa presentadora salvadoreña impactó con su traje de baño dorado de una sola pieza que mostraba su anatomía y sus pronunciadas curvas. Ligia, como siempre, deja a todos con la boca abierta con sus fotografías. La Miss El Salvador Zuleika Soler ya está en Atlanta, Georgia, para las preliminares del famoso concurso Miss Universo que se realizará este fin de semana. Ella compartió unas fotos de la cabina del avión que la llevó a los Estados Unidos y muestra la alegría de la chica al llegar y de la buena vibra que lleva. Elena Villatoro o Lady Gaga. Así quedaron muchos al ver el traje espacial que llevaba nuestra amiga en una carroza del Carnaval de San Miguel. La verdad es que la ocasión lo ameritaba y Elena se miraba simplemente espectacular. ¿Y qué pasa en Freeway? En menos de un mes, dos de sus integrantes han renunciado a la famosa banda salvadoreña. Primero fue el baterista William Pice, quien dijo adiós tras 23 años. Unos días después, el guitarrista Iván Flores también dejó a la agrupación. Pero quien metió el dedo en la llaga fue el ex vocalista Carlos Ruano, quien con un tweet muy directo dijo. Uno no renuncia a Freeway, renuncia a Max Méndez. Perdón por sus familiares que tengo de contactos a quienes les guardo mucho amor y cariño. Pero la verdad es la verdad y es algo innegable. Renuncias a él y te comienza a ir bien. Al parecer hay división y conflictos dentro y fuera de Freeway y tal parece que van a seguir. Tal parece que este drama con Freeway va a seguir por mucho tiempo más. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo me despido hasta acá invitando a todos los hombres a que visiten Jesus Barber Shop en el inicio de esta semana. Ellos se encuentran en el centro comercial Santa Elena, en la segunda planta local 211. Son los expertos en cortes de cabello y también en arreglarle su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.